Sin detenerse, a pesar que el mundo vive la amenaza latente de la pandemia por el COVID-19, desconocidos llegaron hasta este establecimiento comercial y se llevaron lo que encontraron a su paso. Enlace de noticias pudo conocer que los ladrones llegaron al lugar de comercio ubicado en el barrio Colombia, Comuna 1, y con escopeta en mano redujeron la impotencia a sus dueños. Se supo que los sujetos se llevaron dinero en efectivo por la suma de tres millones de pesos, alcancías, computadores y los bolsos que encontraron en su vida. El hecho ya está en conocimiento de las autoridades de policía y la denuncia por el hurto debidamente formulado ante la Fiscalía de Barranca Bermeja.